Estamos aquí en este nuevo club y realizando la opinión solidaria. Sí, es un beneficio de la formación de fútbol y del club al más fuerte, porque estamos, yo especialmente y mi hija, agradecida porque hace mes y medio mi neto tuvo una fractura de tibia y perones y el club ayudó muchísimo. ¿Cuál de algún club? Cuál de fútbol, fue acá mismo en la ciudad. Bueno, Alejandra, hoy vino mucha gente a acompañarnos. Sí, sí, muchos amigos de Almirán Tebrón, está la juntada, mucha gente conocida y que estoy muy contenta. Y quiero agradecer también a la radio 106.9 de Bursaco, a Edith y a José, que nos estuvieron haciendo la promoción de la PN y todo esto. ¿Cómo nació la idea? Contanos. ¿Cómo? ¿Cómo nació la idea de... Y la idea fue porque ellos tenían la plata juntada para la fiesta de fin de año y sacaron plata de ahí para darle a mi hija. Entonces yo le dije a ella, vamos a hacerle la pena para que dejan la fiesta que ellos se merecen. Ahí está la 2007 que se retira y se van a quedarse en los caros y un montón de cosas. Entonces dije, bueno, ya que hace la pena. Bueno, la clave está hablando. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Qué significa esta noche? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? La verdad que es muy orgulloso de esta señora y muy orgullosa del club. La verdad que... Es el delegado, ¿no? Exactamente. Es el delegado general, del club infantil, con un grupo de 5 o 6 más. Y sí, sí, nosotros nos tocó el corazón, o sea, sufrimos la fractura del nieto, porque todo, o sea, la fractura del nene fue para todos y lo delegado frío. Y bueno, nosotros no hubo ningún problema, dijimos que lo que necesite, estamos a disposición, nos pusimos a disposición y bueno, y ahora veo el agradecimiento de Alejandra, que la verdad que estoy muy orgulloso y muy contento. Y gracias a esto le vamos a poder hacer una buena fiesta a los chicos, incluso al nieto de ella, que también se lo merece, gracias a esta, que está fecha, la verdad que es una barbaridad. ¿Colaboraron mucho los artistas también? Sí, sí, sí. No, creo que llamé, me dijeron que van a ver, me estoy esperando, me estoy esperando a ver Dorega, que tiene que estar viniendo ya, porque me dijo que él a las 11 iba a estar acá, así que ya... Bueno, ¿está Carmen Sallago? Está Carmen Sallago, está Omar Paz, Gastón Bustamante, ya estuvo Eico Sureño, y estamos esperando al baleano Ney, que nos tocó, Chili, el menito de 12 años. Estás muy contenta, ¿no? Sí, feliz, 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 aparte hacía mucho tiempo que no veía mucha gente de nuestro ambiente, que se tomaron el trabajo de venir hasta acá. Estoy muy agradecida a las amistades, a Claudia Cruz, a Jessica Rivarola. Todos muy solidarios. Todos muy solidarios, no me puedo quejar de la gente, de la gente peñera. Aparte es un club muy familiar este, ¿no? Es un club muy familiar, la verdad que sí, 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 todo, bueno, como todo sacrificio, también tengo que estar agradecido de los padres, porque los padres colaboran una barbaridad, un espectáculo, o sea, lo que se necesite, siempre estamos a disposición de los chicos, lo que no les falta de nada, o sea, las prioridades son los chicos. Entonces, la verdad que muy bien, muy contento y todo, y bueno, yo también, muy feliz, porque yo he bailado foclero y todo, y bueno, muy feliz porque a mí el foclero también me encanta, y la verdad que muy orgulloso de esto, la verdad que muy feliz. Bueno, ¿cuál sería para finalizar los agradecimientos que tenés para todos? De La Juntada, que acá está Omar Paz, Carmen Sallago, Gastón Bustamante, todos los artistas que vinieron, son muchos y no me quiero olvidar de nadie. Sí, bueno, sí, sí, que pronto se mejore el nene, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dale, bueno, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, saludo a todos los amigos. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias y lo que necesiten, estamos a su disposición. Gracias. Bueno, listo.